No sabes cuánto te agradezco el que estés conmigo aun sabiendo que este amor es de lo más prohibido No sabes cuánto te agradezco que me des tu corazón que me ames en secreto y entiendas mi situación No sabes cuánto te agradezco que te entregues toda aun teniendo el mundo en contra a ti no te importa No sabes cuánto te agradezco que me llenes de tu amor por eso mi pequeña mía eres tu mi inspiración Mi pequeña amante en mi camino Dios te puso para amarte Mi pequeña amante has hecho de nuestro querer una obra de arte Mi pequeña amante no hago otra cosa vida mía que adorarte Mi pequeña amante gracias por darme de tu vida La más bella parte No sabes cuánto te agradezco que hayas encendido Ese fuego del deseo que creí perdido No sabes cuánto te agradezco esas noches de pasión Cuando siento mi otro cuerpo que se funde en mi calor Mi pequeña amante en mi corazón Mi pequeña amante en mi camino Dios te puso para amarte Mi pequeña amante has hecho de nuestro querer una obra de arte Mi pequeña amante no hago otra cosa vida mía que adorarte Mi pequeña amante gracias por darme de tu vida Mi pequeña amante gracias por darme de tu vida La más bella parte Mi pequeña amante en mi corazón Mi pequeña amante gracias por darme de tu vida Música Mi pequeña amante gracias por tu vida Música 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 Gracias por ver el video.